Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es un placer que nos sigan eligiendo. Y me parece muy bien que lo hagan porque tengo una segunda parte del programa espectacular. Y miren, voy a empezar pero con un plato fuerte, fuerte, fuerte. ¿Por qué? Porque mi siguiente invitada es, primero, una mujer. Una mujer que ama la cultura. Una mujer que piensa que un país que no respeta su cultura, que no conoce sus raíces musicales, sus raíces artísticas, su historia, su música, pues es un país que desde luego está en peligro. Una mujer que lleva, pues, más de 20 años como productora, empresarial y comercial de grandes eventos, aunque su formación original es diseñadora de modas. Y una mujer que hace muchísimo por la cultura y por las personas que necesitan que les llegue esa cultura. Sobre todo por mujeres, por mujeres emprendedoras que necesitan de ayuda para mostrar su talento. Bueno, sin más, le quiero presentar a Jolly Contreras. Jolly, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas. Aquí son las tardes, es la una de la tarde. Bueno, es la tarde porque ya está en Colombia en este momento, ¿qué estás en Bogotá? En Bogotá, sí. Muy bien, y ustedes dirán, ¿cómo es que está aquí una mujer emprendedora desde Bogotá? Bueno, porque Jolly, nos conocemos gracias a la empresa Murciana, esta librería y revista digital que, pues, que tanto está aportando a la cultura internacional y a la mezcla de culturas, que es Libresta. ¿Qué tal te está yendo tu experiencia con ellos? Muy bien, yo conozco a Andrés, que es el director y el creativo. Yo, hace cinco años, lo conocí en Villavicencio, aquí en Colombia. Me pareció muy interesante como las ideas de él y la forma de estar él como en la literatura y la cultura. Me gustó muchísimo, trabajamos juntos, tuve la oportunidad de tenerlo en un evento mío, y de ahí nos conocimos y seguimos trabajando como todo el tema de arte, cultura, literatura. Y aparte me parece una persona muy pila, que tiene mucho que dar, entonces, pues, creo que ahí hicimos como ese enlace con él y hemos tenido, pues, muy buenos resultados. Y he visto que ha trabajado súper bien, le ha ido muy bien con ustedes y como en el tema de esa parte de tener como que se mueva. El campo cultural, ¿no? Sí, el campo cultural, es que son tantas cosas, tantas cosas. Aparte, me gusta mucho, me gusta mucho el trabajo de él, me gusta muchísimo. Sí, la verdad que, bueno, creo que fue el mes pasado que tuvo como protagonista de su edición, pues, a un representado tuyo, a quien le llevas la imagen, que es nada más y nada menos que el escultor número uno de Colombia y considerado el número tres mundial. Sí, a Rysiel Burkowicz, él es una persona que, pues, a nivel comercial durante un tiempo fue muy, muy importante. No, es una persona muy importante por todo lo que, el legado que ha dejado, que tiene y todo lo que tiene que dar todavía. Y, pues, la idea de nosotros era no dejar morir, como digamos, esta historia. ¿Por qué? Porque, pues, él no estaba como muy, muy ligado a redes sociales y, pues, tiene su público y era un público objetivo. Pero, pues, igual esto con el tiempo va cambiando y, pues, hay gente que va falleciendo, va quedando. Pero la idea es que la cultura y la literatura, como en todo, siga vigente. Entonces, pues, yo ya hace unos años estoy manejando como este tema de la promoción y divulgación de él para que empiece a fortalecer también, igual, sus redes sociales y todo el tema de internet. Que él no tenía que ver con eso porque no le gustaba y yo le decía, pero hay que hacerlo en este momento, es una necesidad, una prioridad. Entonces, estamos manejando todo este tema. Rysiel es una persona que ha sido catalogada como el mejor escultor de Colombia y a nivel mundial, como tú decías, el tercer mejor escultor. Ha sido, fue muy amigo y tuvo sus exposiciones con Picasso. Es muy amigo de la familia de Picasso y de otros artistas a nivel internacional muy importantes. Pero, pues, para mí es como comercializar más a las nuevas generaciones que vienen y que, pues, igual también conozcan su cultura y su historia, que es muy interesante. Claro que sí. Y que, como bien dices, es verdad que las nuevas generaciones, para conocerlo, tienen que estar en redes y en la tecnología, ¿no? Porque, pues, Rysiel tiene clientes, digamos, de la línea de Donald Trump y gente muy importante que son los que compran sus obras. Obvio, dentro de sus clientes potenciales es Donald Trump, ha sido la familia Rockefeller, en el Vaticano cuando estuvo Juan Pablo II también tuvo su obra y la obra está ya en la sala principal del Vaticano. El expresidente Carlos Andrés Pérez, que fue uno de los últimos que estuvo antes de que hubiera todo este revolcón en Venezuela, también tuvo su colección de obras. Y ha sido una cantidad de personalidades que, pues, son impresionantes aquí en el centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, donde está el Palacio de Justicia. También tenía su obra más importante ahí expuesta y, pues, hay mucha historia detrás de él. Claro que sí. Además de llevar la imagen de este gran escultor reconocido a nivel mundial, también haces, bueno, y de tus eventos, por supuesto, producción de eventos y demás, también haces mucho por las mujeres. Sí. Bueno, yo quiero contar eso porque sé que estás armando una revolución entre mujeres empresarias y poniéndole empoderamiento bien arriba y dándoles visibilidad a mujeres talentosas, que me gustaría mucho que lo contaras. Pues, todo esto comenzó porque me invitaron a un día de festejar el Día Internacional de la Mujer en abril, hace, ya va para tres años, y, pues, resulté invitada aquí por un hombre que decía, Yoli, yo quiero que la conozca un grupo de mujeres. Y yo le dije, listo, vamos. Fue todo un día desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde, todo el día ahí mirando como todas estas mujeres que tienen tanto para dar. Y llegué allá como invitada, conocí a la directora de este grupo de mujeres, y se llama Alianza Mujeres Bogotá y Cundinamarca. Realmente uno diría, es pequeño porque solo cubre Bogotá y Cundinamarca, pero, pues, son cuatro mil. En ese momentico eran menos. Al día de hoy ya son cuatro mil y creo que va creciendo. Entonces, me pareció interesante. Me gustó. Me buscaron ahí en ese momentico como qué es lo que haces tú. Y creo que dentro de ese grupo soy la única que hace lo que hago. Entonces, pues, creería que ese era como el factor que faltaba a ese grupo. Esta chica le tocó con las uñas trabajar. Se llama Adriana Salazar. Trabajó en la gobernación como ayudando a ese tema, pero, pues, no le fue fácil a ella. Y con diez años trabajando fuerte, conocí a otra chica a los quince años. Y ahorita ya tiene veinticinco ayudándole a ella, pero en los temas como de recuperación económica, pero no ha sido fácil, no han tenido mucho apoyo, quisieron meterse en la política, todo este tema. Y yo las llego y las conozco, pues, yo soy fuerte en lo que ellas no tenían. Y obviamente, ah, quiero contarles, soy cabeza de hogar. Yo me separé con mis hijos pequeños y, pues, no fue fácil, pero no hay nada imposible. Esto le ayuda a uno a empoderarse más. Coloqué un sitio, que es el que también administró hace años aquí en el Centro de Bogotá, en la Procuraduría General de la Nación. Y es donde caben mil personas para hacer un evento. Y les dije, listo, voy a poner el sitio, les pongo sus mesas, sus sillas y sus espacios, traigan sus emprendimientos. Y a las tres de la mañana me empiezan a llegar señoras. Todo el tiempo. El evento empezaba a las siete de la mañana y las conocí. Fue un hit de ese evento, hubo ochocientas personas. De estas fueron trescientas mujeres expositoras, las que cupieron porque seguían llegando. Y yo decía, no, esperen, hagamos más eventos. O sea, fue una cosa muy bonita que se dio. Yo pienso que, pues, desde que uno lo haga de corazón, mente, corazón, lo que uno dice, todo se le va dando, va fluyendo. Y, pues, nos fue muy bien. Y desde ese tiempo para acá, pues, he ido ayudándoles también en empoderamiento, en que ellas estén más atentas, en que no haya violencia. Si hay violencia, que eso se les sale a uno de las manos, pues, enseñarles el camino por donde es. Entonces, que no hay necesidad de uno de depender de otra persona, que ellas también tienen potencial. Obviamente, enfocada en familia. Yo no soy de las mujeres que apoya a la mujer y dice, no, es que los hombres son malos. Porque no es así. El hombre que quiere ser malo es malo, pero también hay muchos hombres que valen la pena, que les gusta la familia, que son muy buenos papás, que son muy buenos esposos. Entonces, yo como que me enfoco en ese tema, más no en ayudarlas a, no violencia, pero hágale el feo al hombre. No, no soy de esas mujeres. Apoyo las nuevas masculinidades, perdón. Entonces, todo este tema se me volvió también una pasión y pude ayudar a muchas mujeres que han necesitado este apoyo y este aporte. También he hecho alianzas con universidades para poder fortalecer estos emprendimientos sin que ellas tengan que pagar un peso. Porque hay muchas mujeres en Colombia que tienen tanto para dar, pero que no han tenido apoyo ni del gobierno, ni de sus familias, ni de sus esposos, que les ha tocado solitas. Y digo, si yo puedo aportar y dar a estas mujeres que vienen detrás, pues lo he hecho y lo seguiré haciendo. Y ahí ya somos cuatro mil y soy la tercera como en la alianza de mujeres y la que les ha ayudado como a fortalecer también este tema que han venido trabajando dos mujeres que también valen la pena mucho y que he podido apoyar. Es eso. Pues, sin duda es una labor espectacular la que estás haciendo, no solamente por la cultura, sino por la mujer, por el empoderamiento de la mujer, por darle pues esa ayuda cultural, social, de visibilidad, de enseñanza, de cursos, que es tan, tan, tan necesaria. Y, bueno, y gracias a Alianza como con Libresta, la empresa murciana y nosotros ahora, el programa contigo, pues estoy segura que vamos a poder internacionalizar un poco, hacer esa mezcla de culturas entre Colombia y aquí, la región de Murcia, de mujeres que tenemos maravillosas, artistas, emprendedoras, empresarias, que sin duda vamos a poder ayudarlas mucho y dar la visibilidad que se merecen. Jolly, quería tenerte hoy aquí para que te conozcan, para que veas, para que vean la maravillosa mujer empresaria, emprendedora que eres. Ha sido un placer que estés conmigo hoy. Espero tenerte nuevamente en unas próximas semanas. Ay, te agradezco muchísimo. Igual quedo pendiente hablar de que hay una asociación en la que también soy presidenta. Hola, somos más o menos 200 empresas ahorita en todo Colombia. Yo soy productora hace 20 años, como tú dijiste, y pues estamos trabajando en pro de la cultura, el entretenimiento, la música, el teatro audiovisuales en Colombia. Porque pues ahorita en este momento importante que estamos viviendo, nos unificamos y estamos trabajando para ello, para que se fortalezca esto, porque sin cultura no hay nada en los países. Si uno no ayuda a las tradiciones, la cultura, todo el tema, como estamos hablando, cultural, no va a haber nada. O sea, es como dejar morir de verdad un país y sus tradiciones, y estamos fortaleciendo este tema y negociando con el gobierno. Y ahorita estamos en alianza con el servicio, acá hay un servicio que se llama SENA, y es de educación. Y también ya estamos en cuatro mesas sectoriales, que estamos trabajando para fortalecer ese tema, y hacer precisamente alianzas a nivel internacional, desde nuestra asociación, con el gobierno nacional, y con temas internacionales de cultura, y pues música y audiovisuales, que también es importante, y es otra pasión que tengo, y pues me gusta, parezco una hormiga, acá me dicen que yo soy una hormiga, y no me quedo quieta, que cuando descanso. Pues muy bien, todo lo que sea para apostar por la cultura, como bien dices, es el alma de un pueblo, así que todo lo que se haga es fundamental. Y desde esta sociedad de la INGUNDUS, el entretenimiento colombiano, SIDEC, pues te felicito que estés ahí apoyando. Y estas alianzas internacionales, ya te digo, haremos varias, porque tengo, bueno, aquí en el programa siempre terminamos con un cierre musical de grandes artistas, que seguro que se podrán hacer unos intercambios culturales muy, 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 muy interesantes. Nuevamente, felicitaciones por todo el trabajo que estás haciendo, ha sido un placer conocerte, Yoli, y estoy segura que esta será una primera de muchas charlas muy interesantes. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo que igual me regalaron para mostrar como todo lo que hay que dar y todo lo que podemos hacer. Muy bien, pues gracias a ti. Y a ustedes los dejo ahora con la sección Cine. Hasta ahora. Muy bien, y en la sección Cine, como siempre, tenemos a nuestro experto de cine, Jesús Martínez. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, ¿qué tal, Ana? Pues bien. ¿Cómo llevas la semana? Bueno, pues estoy como casi todo el mundo encerrado en casa y, bueno, cruzando los dedos y esperando para que empecemos a desescalar cuanto antes. Exactamente. Ahora estamos un poco así todos, ¿no? Esperando un día menos, un día menos, un día menos, Balta. Exacto. Siendo buenos, intentando ser buenos y, lógicamente, cumplir con las recomendaciones de las autoridades y ya está. Poco más podemos hacer los que no estamos implicados directamente en la resolución. Exactamente. Bueno, con ese poco ya se hace mucho. Así que... Sí, claro, lógicamente tiene que hacer lo que está en su mano. Cada uno su parte, exactamente. Bueno, Jesús, pues, ¿de qué dos películas me vas a hablar hoy? Bueno, pues, un par de nuevas películas que han llegado a las salas de cine. Ya comentamos en el programa pasado que las grandes distribuidoras norteamericanas, las mayores, como se las llama, en el mundo del cine, se están animando a lanzar sus productos estrella a las salas de cine, por fin ya, en este 2021. Y eso, bueno, pues, dentro de que ha empezado con malas noticias, es una pequeña buena noticia, ¿no? Y buena prueba de que esto es así, ya comentamos la semana pasada que era El Padre, la película de Anthony Hopkins, y esta semana tenemos que hablar de uno de los grandes estrenos de 2021 que ha llegado a las cartereras el 15 de enero, Wonder Woman 1984. Parece que el cine de salas, o el cine de masas, por decirlo así, estaba huérfano, sin un gran estreno de superhéroe, y además ha tenido que ser una mujer, Wonder Woman, que intentará repetir el éxito de la primera entrega de esta superhéroina, de la editorial DC, junto con Marvel, de alguna manera, las grandes empresas que controlan el mundo del cómic, y ahora del mundo del cómic adaptado al cine. Y al igual que la primera entrega, Wonder Woman nos trae como principal aliciente, atractivo o reclamo a su protagonista principal, la actriz Gal Gardot, la actriz Galí, que, bueno, deslumbró, hay que decirlo así, en la primera entrega, Wonder Woman, de alguna manera, ha sido el primer gran personaje del cómic, mujer, que ha triunfado en pantalla, y lógicamente, pues la secuela se estaba esperando, y ha sorprendido bastante este Wonder Woman 1984, por, digamos, la controversia o el enfrentamiento de opiniones que ha generado entre la crítica especializada y el público. ¿Ah, sí? A ver, cuéntame eso. Porque no hay acuerdo, parece que la película ha gustado bastante a la crítica, hay que decir que Wonder Woman 1984, como su título indica, está ambientada en los años 80, es una especie de homenaje al cine de acción que se hacía en estos años, y además es un homenaje muy concreto, o sea, muy comprometido, porque incluso, digamos, las secuencias de acción están más bien ancladas en lo que se podía hacer en aquellos años que es lo que se puede hacer hoy, que es muchísimo más, y, bueno, la película, ya te digo, parece que ha convencido en líneas generales, no a todos, pero a los críticos la aplauden, pero, de luego, el público ha salido bastante decepcionado. Y tú, que estás entre medio del público y también de la crítica, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo no soy no soy un espectador de películas de superhéroes, nunca me han gustado, como espectador, aunque reconozco que hay grandes títulos, sobre todo la saga, la saga Nolan para Batman y algunos títulos que Sam Raimi hizo para Spiderman, me han gustado, alguna de las entregas de los Vengadores, reconozco que es un espectáculo fastuoso de cine de acción, pero no soy yo seguidor de este cine, entonces, en cualquier caso, como espectador, seguramente me defraudaría. Y como crítico, yo creo que los críticos tampoco han entendido bien que realmente este tipo de cine lo que tiene que hacer es gustarle a los espectadores, no a los críticos. Y que los críticos deben tener esto en cuenta a la hora de valorar la película. Evidentemente, la película Wonder Woman 1984 tiene una historia más trabajada que la que entrega se basa más en de alguna manera en el fondo humano de esta superheroína que en las escenas de acción espectaculares y en la presentación de, bueno, pues esto, secuencias que dejen sin aliento al espectador que cada vez es más difícil, lógicamente, porque ahí se ha producido una escalada ya en los efectos especiales y en lo que es capaz de hacer hoy en día la industria del cine que dificulta mucho que el espectador se sorprenda y se quede el espectador de este tipo de cine se sorprenda y se quede con ganas de más. Entonces, esta película no va por ahí, va por otro camino que a la crítica le ha parecido bien, pero al público no. Porque ya te digo, yo me quedo con el público. Es decir, si haces una película para reírte, si haces una película de risa, pues la gente tiene que reírte. Y si no se ríe, pues no se ríe, la crítica puede decir lo que quiera, que la película no ha conseguido su objetivo. Wonder Woman 1984 de momento no ha conseguido su objetivo, que era llegar a millones de espectadores en buena lead, dar satisfacción a todos estos espectadores. Esto no lo ha conseguido, aunque la crítica, lo vuelvo a decir, la pone bien. Entonces, bueno, quizá esto sea una buena excusa para ir a verla, para posicionarse en un bando o en otro o salir de dudas o ver qué pasa con esta Wonder Woman 1984 que en cualquier caso es una buena noticia magnífica que haya llegado a las pantallas y que haya llegado ya, o sea, a comienzos de año. Esto quiere decir que este tipo de películas van a seguir llegando y que este 2021 de plena lucha y guerra contra la pandemia, por lo menos en el campo de la exhibición cinematográfica y lo que es el cine en salas también va a estar de alguna manera en esta guerra, en esta lucha para recuperar la normalidad y esto es muy importante, ¿no? Hay que celebrar, por tanto, en cualquier caso te guste más o te guste menos la llegada de Wonder Woman 1984 que es un poco también recuperar el gran espectáculo en una gran pantalla, ¿no? Totalmente. de esperanza de poder tener pues eso, los títulos a los que veníamos acostumbrados y que se pararon por completo en la pandemia porque no se podía apostar por el cine y los grandes estrenos y las grandes producciones, o sea, que el mensaje de que esté una Wonder Woman ahora da optimismo, da esperanza y luego la gente tendrá que ir a ver si se posiciona del lado de la crítica o del lado del público a ver si le gusta o no. El mensaje es positivo y luego ya veremos si la película gusta o no. Exactamente. Es una película totalmente inclusiva porque aparte de que la heroína es una mujer la directora también es una mujer Patty Jenkins que además debutó en el cine con una película que tiene mucho que hablar se llamaba Monster ¿Ah, sí? Un Oscar. ¿Charlie Theron? Creo que es. Efectivamente, el primer Oscar con Charlize Theron con esta curiosísima película que nada tiene que ver por supuesto con Wonder Woman con Wonder Woman y que además está llamada a hacer películas bueno, bastante llamativas cuando menos ¿no? Porque el siguiente proyecto en el que está embarcada Patty Jenkins también como Gal Gardoff como actriz protagonista es una nueva adaptación de Cleopatra Anda, increíble. Esta película sí que me apetecería llegar a verla en una gran pantalla y ver qué es lo que es capaz de conseguir el que son capaces de conseguir Jenkins y Gal Gardoff con la historia de Cleopatra y además también estar por ahí previsto que dirija la siguiente estrella de Star Wars o algo así se va a llamar en fin es una directora ahora mismo con mucho caché dentro del cine norteamericano bueno, dentro del cine de las grandes producciones y bien pues aquí están las dos vamos a ver si siguen avanzando y si la próxima película que presentan que seguramente será Cleopatra pues consigue poner de acuerdo a estos dos la crítica y al público exactamente muy bien pues ahí lo tienen la primera propuesta que en este caso Jesús que sería tu recomendación o tu menos recomendación porque ya nos estás acostumbrando a que una más recomendada que otra de las que nos hablas yo este tipo de películas es que no me atrevo a recomendarla porque a mí por ejemplo no me gustaría o sea no me gustaría no me interesaría este tipo de cine pero lógicamente a la gente que vive para este cine y que le encanta pues tampoco la desmotivaría ¿no? porque y más ahora con esta controversia es decir yo desde luego si fuera un seguidor y un aficionado al cine de superhéroes iría a tener mi propia opinión a ver qué pasa con Wonder Woman bueno porque en cualquier caso la verdad es que la heroína es un personaje muy interesante el personaje en sí es muy interesante que Algar Dodo es una mujer bellísima eso también es maravillosa guapísima a mí desde luego me gusta muchísimo efectivamente y bueno pues así cada uno tendría podría alinearse con un bando o con otro si realmente a mí es que me ha llamado mucho la atención porque la verdad es que la opinión de la crítica mayoritariamente hay alguno estoy hablando a nivel mundial no solamente en España sino pues eso la del New York Times la de Variety que quizás es una de las más tenidas en cuenta la ponen bien o sea la película hablan positivamente de ella pero luego entras a valorar las opiniones de los espectadores que también se pueden recoger en páginas web y están defraudados entonces quizás hay que ver que cada uno saque su propia conclusión sí quizás yo si fuera a ver la serie de las películas de superhéroes que me gustaría ¿qué más te gustaría? que yo celebraría en fin yo luego voy a salir de dudas y voy a ir a verla eso sí también totalmente hay que ir a verla sí o sí y bueno y tu segunda recomendación entonces bueno que esta sí la he visto es una comedia francesa que funcionó muy bien en Francia el año pasado dicen siempre vienen con la banda esta abajo la número uno la comedia número uno sí en el cine en el cine francés pero claro esto puede ser durante dos semanas no quiere decir que sea la película que haya arrasado es una comedia francesa muy típicamente francesa y muy típicamente comedia francesa que bueno luego no va a romper los esquemas de la comedia es especialmente una película entretenida y agradable de ver porque está ambientada en uno de los paisajes más hermosos que hay en Francia y en la provincia francesa digamos la ruta del Sevenez que es una es una ruta que puso de moda hace muchísimos años el escritor Robert Louis Steinsson porque él la vio con una burra una burrita y escribió un libro sobre su experiencia en esta ruta que dio lugar pues a que se haya convertido en uno de los de los trayectos de senderismo más famosos de Europa no voy a decir que está a la altura del Camino de Santiago pero en Francia desde luego es uno de los más famosos y los más turísticos y de verdad es muy bonito es lógicamente como puede ser un recorrido por Francia que es toda preciosa pero más si está ambientado en la Provenza cuenta la historia de una chica de una profesora que va detrás del hombre que quiere siguiendo la ruta y que más que lógicamente a la peripecia de Stevenson recuerda más a la serie de Bridget Jones el personaje es así contradictorio es un personaje un poco simple que al final consigue levantarse de sus desgracias y quitase un poco la venda de los ojos a base de hacer esta ruta en compañía también de un simpático burrito que como suele pasar en estas películas al final es el que se apropia de la película y se convierte en el personaje principal por decirlo así pero en fin es una pila simpática graciosa agradable sin más trascendencia que te deja un agradable sabor de boca para una de esas tardes en las que solíamos ir al cine y como de alguna manera un gesto mecánico sabiendo que después íbamos a continuar la tarde hablando de la película para bien o para mal de esas películas que sales y bueno te deja un buen sabor de boca y ganas de conocer lógicamente el escenario donde ha sido rodada y también de dar tu opinión sobre el comportamiento del personaje que está bastante bien interpretado por cierto por Laure Calamie que es una chica francesa bueno pues en la línea de las actrices francesas de comedia poco expresiva pero muy natural que gusta o no gusta a mí particularmente fue de las cosas que me gustó de la película su interpretación lógicamente y también su presencia física no que me parece en cualquier caso atractiva y bueno pues es más el tipo de cine que a mí me gusta que el de Wonder Woman 1984 pero bueno son dos películas capitaneadas por mujeres tanto con sus protagonistas como en sus directoras porque también la directora o sea el director de Vacaciones Contigo y Tu Mujer es una mujer carolín niña que hace segunda película en este caso con esta película que le ha funcionado bastante bien en Francia te puedo repetir no hay mucha competencia ahora mismo la verdad para que la película funcione bien y sobre todo si son películas agradables que no te plantean preocupaciones y que te sacan y te evaden un poco de la realidad como es esta Vacaciones Contigo y Tu Mujer que es el título que se le ha puesto en España bastante desafortunadamente como se está viendo haciendo ahora en nuestro país en cualquier caso merecía otro título mejor pero en fin para reconocerlo en la cartelera así se llama y así hay que tratar a los que se animen exacto aunque no nos guste pues nada Jesús sin duda mira este tipo de películas son las que también nos asistece mucho ver porque son las típicas que te tienen entretenido no tienes que estar pensando te saca un poco de tu día a día te ríes y pasas el rato que al fin y al cabo es lo más importante es lo básico quizás cuando vas al cine bueno por lo menos que me deje un sabor agradable agradable y bueno si ya me encuentro una gran película es fantástico pero bueno de aquí para arriba por decirlo así pues sí señor bueno pues nada ahí queda eso las recomendaciones no recomendaciones de la semana Wonder Woman 1984 que tienen que ir a verla para ver si se posicionan del lado de la crítica o del público si les gusta o no y estas vacaciones contigo y tu mujer una comedia francesa que a mí de las dos me quedo con esta segunda así que esta semana si puedo me escapo y las veo muchísimas gracias Jesús como siempre ha sido un placer como siempre pues gracias vayan al cine que la cultura asegura que las salas están ahí con muchísima seguridad que lo necesitamos que nuestra alma nuestro espíritu necesita del arte y de la cultura y ahí tienen las recomendaciones de la semana el jueves que viene más ya los dejo con la sección redes con mi compañera Celle Sánchez hola hola a todos que tal espero que estéis súper bien y si no ya vengo yo a daros vídeos de estos con chicha con gracia o con ternura como el primero de ellos yo os aseguro que este vídeo seguro seguro que es lo mejor que vais a ver hoy incluso en toda la semana hit the road jack don't you come back no more no more no more no more hit the road jack and don't you come back no more no more no more no more adorable ¿verdad? bueno sabéis que otra de mis facetas es que me gusta mucho comer por eso he visto a este chico que le da un poco así de gusanillo en el autobús y me ha acordado de vosotros este vídeo tenéis que verlo sí o sí me ha acordado y muy Y para terminar lo hacemos con un poquito de humor, aunque un humor un poquito amarillo y un poquito cruel. Y es que los que sois hombres tenéis que imaginaros que esto duele y bastante, pero a mí me saca una risa. No, 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 no. Y nada, Navele, esto ha sido todo por hoy. Yo creo que hemos tenido un poquito de cal y un poquito de arena, así que nos vemos otra semana. Pues muchísimas gracias, Celia, como siempre. Gracias, gracias por tus vídeos de risa emocionantes, de niños, de bromas, de animales. La verdad que me gustan todos los que me muestras todas las semanas. Así que te espero la próxima semana con más vídeos divertidos y que están triunfando por las redes. Y ahora que estoy viendo que se me está pasando el programa y no he agradecido, como siempre hago, a los que me acompañan de una manera tan especial. Por ejemplo, como siempre, mi peinado de peluquería Lucía Estilista. ¿Qué les parece? A mí estos moños que me hace Lucy, la verdad que me encantan. Me encantan. Me siento súper identificada con ellos. Así que gracias, Lucy, de peluquería Lucía Estilista. Pues primero por el trato tan maravilloso, por la buena onda que hay en esa peluquería, por la excelente atención, por la limpieza, las medidas de seguridad. Y luego por estas manos y estas cosas que me hacéis que la verdad que me encantan. Muchísimas gracias. Si pueden, vayan a la peluquería Lucía Estilista en Lorca, porque sin duda les va a encantar. Y por supuesto, a Musas. No me digan que no les gusta esta chaqueta. A mí me encanta. Preciosa. Bueno, ahora en Musas ya saben que están de rebajas. Mínimo un 20% y de ahí para arriba. Así que si están en Águilas, no se pierdan ir a Musas, porque tiene cosas preciosas y a un súper buen precio. Ahí están viendo los datos en pantalla y pues nada, seguro que les va a encantar. Díganle que van de mi parte, pero vamos, que aunque no se lo digan, les va a tratar Patricia, su dueña, de maravilla. Así que muchísimas gracias también Musas por la chaqueta tan espectacular del día de hoy. Ya saben que si quieren ver el look completo, pues siempre lo tengo en mis redes, en Instagram, arroba anabelembeas y ahí lo podrán ver. Bueno, y también recuerden que el código QR que aparece en pantalla, pues está hecho para ustedes. Para que agarren su móvil, lo acerquen a la pantalla y ahí los llevará a una página de YouTube para que puedan volver a ver cualquier tipo de sección que les apetezca. No sé, una receta de mi querida María que les gustó y que la quieren ir haciendo despacito. Pues ahí la van poniendo, la van haciendo y van parando cuando lo necesiten. La de sección de nuevas habilidades, psicología, moda, belleza, inglés, bueno, la que quieran. Ahí las tienen todas desde agosto, así que pueden ir a verlos y disfrutarlas nuevamente con ese código QR. Muy bien, y ahora se acerca el fin de semana. Y aunque estamos en una situación complicada, porque hay cierre perimetral, de ciudades, los restaurantes están cerrados y es verdad que es complicado hacer planes para ayudarlos a decidir qué pueden hacer, pues tengo a mi queridísimo Nicolás Alcaraz, que en la sección de planes para el fin de, pues él nos va a recomendar a ver qué podemos hacer, dónde podemos ir y también si estamos en el hogar, qué podemos hacer, por ejemplo, para estar más guapos, que eso a él se le da estupendo. ¿Quieren verla? Pues venga, vamos a la sección planes para el fin de, de Nicolás Alcaraz. Muy buenas noches, Ana Belén. De nuevo venimos con planes para el fin de semana. Sabemos que, bueno, ahora mismo las circunstancias no permiten salir fuera, no permiten viajar, no permiten ir a cenar a restaurantes como estamos acostumbrados, pero para ello vamos a hacer unos planes en los cuales no tengamos que salir de casa o de nuestra localidad. Y es que es cierto que a veces pensamos que tenemos que irnos fuera para poder combatir el ajetreo que tenemos durante la semana y no nos damos cuenta que en nuestras propias localidades tenemos planes geniales que podemos hacer y tampoco gastándonos demasiado dinero. En primer lugar vamos a hablar de un precioso hotel ubicado en la localidad de Totana, que se encuentra a las puertas del Parque de Sierra Espuña. Este hotel cuenta no solamente con unas vistas increíbles, sino también con un jardín increíble. En este caso, el hotel nos propone un plan con una copa de bienvenida para ir relajando desde el principio, una cena para dos personas y un desayuno con buffet libre. En la sección de spa os vengo a contar el gran secreto de las asiáticas. Como todos sabemos, las asiáticas siempre destacan porque tienen una piel perfecta y el pelo igual. Os voy a contar las tres opciones que nos ofrecen sus cremas de arroz sin gastarnos nada de dinero en cremas caras y podiendo hacerlo desde casa. Vamos a empezar por el exfoliante. El exfoliante que tenemos en este caso lo que hará es que te ayudará a quitar ese tono oscuro de tu piel y a darle más luminosidad. Es muy fácil de hacer. Lo único que tenemos que hacer es poner arroz a licuar, entonces cuando se nos quede con un grano bastante suave, nos aplicamos una cotita de aceite de almendra por la cara y procedemos a restregarlo dando círculos. Siempre con cuidado de no hacer daño con el arroz para ello previamente bien triturado. Cuando ya sentimos que ya la piel empieza a tener esa frescura, lo quitamos automáticamente con agua fría y nos aplicamos a pequeños toquecitos nuestra quema hidratante. El arroz es rico en vitamina C y omega 6, dos activos que hacen que el envejecimiento sea más difícil y ayudan a la producción de elastina. Para prepararlo solamente tenemos que cocer tres cucharaditas de arroz y aplastarlo bien para que se quede como una masa, después le echamos una cucharada de leche y una cucharada de miel, lo mezclamos todo bien y lo ponemos por nuestra cara, en nuestro cuello durante 15 minutos. Pasado este tiempo, enjuagamos la carne y lo repetimos durante cada semana y veremos que en aproximadamente un mes empezamos a ver resultados. Como ya hemos mencionado antes, el arroz posee propiedades equilibrantes y antisépticas, por eso es ideal aplicarlo para combatir los brillos, las espinillas y los puntos negros. Para obtener sus beneficios, lo único que tenemos que hacer es preparar agua de arroz y rociarla por nuestra cara todos los días después de nuestra limpieza facial. Preparar el agua de arroz es increíblemente fácil. Lo único que tenemos que hacer es coger una taza de arroz, lavarla, esperar a que se seque por completo y posteriormente, en un recipiente que sea lo suficientemente grande, pues cogemos y la vertemos con dos tazas de agua y le ponemos un trabo por encima durante media hora. Una vez pasado este tiempo, lo único que tenemos que hacer es escurrir el arroz y quedarnos con el líquido. ¿Cómo lo aplicamos? Pues seguramente todos tenemos en casa algún pulverizador que no utilicemos, ya sea bien algún producto para el pelo, algún producto para la cara, pues lo vaciamos, lo lavamos bien siempre y le ponemos dentro el líquido. Y como he dicho antes, todos los días después de la higiene facial nos lo aplicamos por la cara. Pues ya está, Ana Belén, esto sería por hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene con más planes para hacer desde casa o en vuestra localidad. Hasta la próxima semana. Pues muchísimas gracias, Nico, muchísimas gracias, porque la verdad que estás haciendo una sección que nos viene de maravilla y es que ahora hay que tener mucha imaginación para tener planes, pero mira, con ayudas como la tuya, de profesionales como tú, lo tenemos mucho más fácil. ¿A qué les ha gustado? A mí lo que más me gusta de esta sección es que definitivamente la variedad, porque tienes tanto escapadas como cosas culturales, como también opciones para hacer en casa incluso, o pues detalles, mascarillas, eso, para tener una piel mejor, o como hice también la semana pasada, para mantener las manos cuidadas. En fin, una sección que espero que les esté gustando, porque ha sido creada con la mejor intención y con el corazón para que ustedes tengan también opciones y les ayudemos a eso, a poner alegría y felicidad en sus vidas. Y es que eso es lo más importante, por eso me gusta tanto rodearme de gente como Nico, como El Mago y como todo el equipo que tengo aquí en este programa de Contigo, porque la idea es tratar de acercarles la ilusión a sus vidas. Les tengo que contar que me acaba de llamar Carmen de la Asociación contra el Cáncer de Lorca y me ha pedido por favor que les comente algo, y es que como todos los años, el día 5 de febrero, en la Iglesia del Carmen, a las 19.30 horas, van a hacer una misa pues conmemorando las muertes que ha habido en este 2020, lamentablemente, de personas que han fallecido a consecuencia del cáncer. Entonces Carmen me ha dicho que les cuente de esta misa en la Iglesia del Carmen, 19 horas y 30 minutos, el día 5 de febrero, y que si ustedes tienen algún ser querido, algún allegado, algún familiar que ha fallecido lamentablemente por esta enfermedad del cáncer, si quieren formar parte de esta misa o que se le mencione a este familiar o ser querido fallecido, pues que se pongan en contacto con ella, con Carmen, al teléfono que aparece en pantalla. Y ella lo incluirá muy gustosamente en esta misa en conmemoración a los fallecidos a causa de la enfermedad del cáncer en el año 2020, que les recuerdo que será el día 5 de febrero a las 19.30 horas en la Iglesia del Carmen. Al final siempre dan una rosa, color champán, a los familiares que estén presentes, pues como detalle o como recuerdo de esta lamentable pérdida de su ser querido. Así que ahí queda eso dicho, tienen ahí el teléfono en pantalla para que se comuniquen con Carmen, en el caso de que quieran que se le mencione a su familiar o ser querido que ha fallecido a causa del cáncer. Muy bien, y hemos llegado al final del programa. Lo hacemos como siempre con música, con música para que les alegre, les emocione, les alimente el alma y también para que ayudemos a nuestros artistas que están sin poder pisar un escenario. Hoy lo hacemos con una artista preciosa, maravillosa, una cantante espectacular de aquí, de Lorca. Ella es Bonica, y es que es Bonica de arriba abajo, por dentro y por fuera. Se puso su nombre porque a su papá siempre la llamaba a ella Bonica, y le encanta rodearse de cosas bonicas, como ella. Así que Bonica hoy nos va a cerrar el programa con esta preciosa canción de su autoría, Flores en los balcones. Los dejo con ella, disfrútenla, déjense llevar por esa voz melodiosa y su guitarra, pasen muy buen fin de semana, cuídense, por favor, mimense, utilicen toda la imaginación que sea necesaria para que sus vidas estén llenas de ilusión, pero con muchísima, muchísima cabeza y responsabilidad, ¿sí? Y que lo pasen muy bien. Yo estaré deseando que llegue la semana que viene para estar nuevamente con todos ustedes. Los dejo con Bonica y sus flores en los balcones, y tú, sí, sí, tú que estás ahí, recuerda, ¿eh? Quédate conmigo, porque contigo la vida es mucho, mucho mejor. Hasta la semana que viene. ¡Adiós! Tengo un día a ser feliz, haciéndome olvidar, haciéndome reír. Eres tú en el cielo, eres tren en la estación, poema de antología, latido de un corazón. Me he acostumbrado a quererte como se quiere la vida, abre sin tierras heridas y me hacen temblar tus besos. Si saben a despedida Dime qué te hace llorar, di que te inquieta Tú que sabes soltar con tu sonrisa los nudos que me aprietan Que no te roce el aire ni una brisa Eres tú en el cielo, eres tren en la estación Poema de antología, latido de un corazón Me he acostumbrado a quererte como se quiere la vida Abre si tierras heridas y me hacen temblar tus besos Si saben a despedida Me miro y tienes todas las respuestas Tu voz son mil orquestas tocando esta canción Mientras yo me muevo al son de tu mirada La luna está apagada y no me importa el sol Porque tú eres luz de luces o de soles Domingos de teatro, flores en los balcones Porque tú eres la mejor de mis razones Eres tú en el cielo, eres tren en la estación Poema de antología, latido de un corazón Me he acostumbrado a quererte como se quiere la vida Abre si tierras heridas y me hacen temblar tus besos Si saben a despedida Estando contigo, 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 contigo De pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro Me olvida del mundo de mí Qué maravilloso es quererte así Y estando contigo, contigo, contigo Y estando contigo, contigo, contigo Y estando contigo, contigo, contigo Y estando contigo, contigo, contigo